hola pues está hermoso que cosa tan bonita pues está espectacular pues madre ya está bien bonito divino como te lo voy a ensuciar no yo se comer paleta no tranquila ay mija pues véanme las manos hola ay no llegué como a uno esto está espectacular ay este pollo está divino divino no pues como te lo voy a ensuciar yo si estoy comiendo más de harina pero no 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 tranquila cosita 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 ay te dije que no lo voy a ensuciar cuanto está bien pues ya no le compré nada hola mija gracias estoy buscando un peluchito muchísimas gracias ay este es el que yo quiero que cosa tan linda ay es inevitable ay como no vale en esa trompita no está hermosísimo cuánto vale ¿cuánto vale? divino divino ay que belleza es que si yo no lo toco entonces ¿cómo hago pues para comprar? lo imposible está bien pues ya no lo compro entonces muchas gracias hola ¿cómo estás? ¿qué has hecho? mija es que estoy buscando un peluche muy especial que lo quiero regalar con todo el amor del mundo un pato ¿será que tenés? acá ah bueno muchas gracias hermoso querida ¿viste que belleza? mija mija ¿cuánto vale? perfecto el precio está espectacular qué pena como de pronto no tenés otro es que tiene como un labial aquí es como le hubieras dado un beso ay mija hermoso el que necesito pero tiene como un pegote no tenés otro por ahí guardadito es que pues divos ¿cómo haces para tener un peluche de estos exhibidos? pues qué pena qué pena decirte pero eso no es la forma de manejar un negocio es que está inmundo no pues el colmo si es el que necesito no me interesa el precio pero pues limpio mínimo limpio ah no tenés más ah bueno ok muchas gracias mi amable